La Baja Revisión La Baja Revisión La gente que no tiene auto, que va, que está en la calle, que se encuentra con sus amigos en la calle que tiene que esperar en una ciudad como esa donde hace frío, en Cuba o en África no creo que tengan canguros. O sea, sería una moda simplemente. Sería un fake. No es para demostrar un look, más bien es para demostrar o para realmente vivir una vida funcional. Como por ejemplo ese canguro, ¿no? Ese canguro lo usas cuando estás en casa sentado, ¿no? Te lo sacas, ¿no? Y ahora estamos en la calle, hace un frío de mierda y me lo pongo, ¿no? Y es barato. Tiene su bolsa para meter unos fries, para meter una chela. Es lo más funcional que conozco, ¿no? A nivel polova, canguro es lo máximo. Y como te dije, ya lo usé cuando tenía 10 años, la gente no conocía canguro. Ahora se ha vuelto una moda, ¿no? Como tú dijiste, lo urbano se ha vuelto cool, lo urbano está de moda. Por eso ahora esas macanas ya te puede costar hasta 150 marcos, ¿no? Antes costaban 20 marcos y ese es el precio que debería tener, ¿no? No es fake. Bueno, me llamo Marcelo Yañez. Tengo 23 años. Nací acá en Berlín. Viví acá 15 años con mis papás. Mi padre es boliviano, mi madre es boliviana alemana y nos fuimos a vivir a Bolivia cuando cumplí 15 años. Hice mi bachiller en el Colegio Alemán de la Paz y estoy de vuelta casi cuatro años ahora porque vine a estudiar acá, en Berlín. Dentro de mi grupo de amigos hay alemanes croatas, alemanes italianos, alemanes serbios, alemanes españoles, alemanes nigerianos, alemanes turcos, griegos, qué sé yo, o sea, rusos, polacos, siempre mezclado con alemán, ¿no? O sea, los papás siempre son. Y somos un grupo de barrio, más o menos, ya nos conocemos desde que somos chicos. O sea, yo me fui a vivir a esa zona cuando tenía cinco años y por eso ya los conozco desde mis cinco años a todos mis amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no pude trabajar como Papá Noel ese año por varias cuestiones. Primeramente me mudé y me tomó bastante tiempo. Bueno, hay que inscribirse un mes antes, hay que comprarse un traje y es bastante caro y al final de cuentas, bueno, no resultó. O sea, no tenía dinero para el traje, justamente por mi mudanza. Y bueno, conseguí otro trabajito y no puedo ir a las reuniones obligatorias si voy a ese trabajito que me dieron hace unas dos semanas. Por eso no voy a trabajar como Papá Noel. ¡Gracias! 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 Bueno, me inscribí para trabajar de Papá Noel de Weihnachtsmann este Navidad. Y hoy es la primera, digamos, asamblea pública de los Papá Noel en Berlín, un poco para mostrarse más hacia el público, creo. Tiene que avión que trabajas desde Indien. Yo soy de Argentina, trabajo como unluido a Berlín. Yo hago eso, porque me animaron en el espacio, con los niños a trabajar y en los pueblos grandes habitantes. Y también, verdienen también un buen dinero. Es un muy lucrativos trabajo, el tiene mucho dinero. Ahora se puede esperar más, unos 100 Mar a un solo día. Es también como los estudiantes de Navidad. Yo soy Isabel Spengler. Ich komme aus Berlin und ich bin Engel dieses Jahr zum ersten Mal. Und ich mache das wegen dem Geld erst mal. Und weil es mir Spaß macht, es ist sozusagen eine Performance mit Freunden, mache ich das zusammen. Und es ist lustig, danach gibt es immer ein großes Weihnachtsessen. Die Bedeutung ist zunächst mal eine ganz materialistische Sache, nämlich es geht zunächst mal um das Geld. Aber wenn man die Arbeit macht, dann ist es mehr als nur das Geld. Es macht wirklich Spaß auch mit den Kindern, die Kinder zu beschenken. Und in meinem Fall speziell habe ich immer das Glück, dass ich immer die gleichen Familien seit Jahren habe. Und es haben sich so Bande sozusagen geworben. Also muss man wissen, dass der Papa Noel, wie wir heute wissen, ist eine Idee von Coca-Cola. Da gab es einen Anunzio in der ganzen Welt, in den Jahren 20. Und dann haben wir alle wissen, dass der Papa Noel ist roh und blanke. Da wollte ich dieses Jahr Weihnachtsmann werden und jetzt sitze ich so hier. Na ja, so ist das Leben. Und was machst du denn hier? Ich mache ein paar Fotos für eine Untersuchung. Na ja, tschüss. Tschüss. Und du willst mir jetzt erzählen, dass du die ganze Zeit Fotos knipst, ja? Ist das schlimm? Ja, natürlich ist das schlimm. Bist du Fotograf oder was? Was machst du? Kunstfotos, ja? Kunst? Nein, ich mache keine Kunstfotos, ich mache Fotos für eine Untersuchung. Was für eine scheiß Untersuchung? Was machst du denn für eine Untersuchung? Was erzählst du die ganze Zeit? Bist du fett oder was? Guck mal, ey, ich kann dir nicht mehr darüber erzählen, sonst geht dir ein Zauberfall an, okay? Was für ein scheiß Zauber, das interessiert mich einen Scheißdruck, dein Zauber. Weißt du was, ich ruf dich ein paar Tage an, okay, dann zieh ich dir mehr. Du rufst mich an, das interessiert mich nicht, Mann. Ey, warte, Spinner! Karl-Bollhöfer-Märzenklinik, Übergang zur S-Bahn. Was? Was? Was guckst du denn so? Ey, ich guck nur, wie du gekleidet bist, Mann. Wie, findest du das jetzt lustig? Wiss ich, seh lustig aus. Bist du schwul, Alter, oder was guckst du so? Glaubst du, er ist wichtig, oder was? Denkst du, du bist der Weihnachtsmann? Verpiss dich doch, du Arschloch! La neutrino, hörst du,ared, oder? ¡Suscríbete! 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 Querido Papá Noel, te mando estas fotos para que veas que el mundo está lleno de impostores. que quieren ocupar tu lugar. Espero que esta Navidad hagas algo con lo que está pasando. Marcelo. 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 Gracias. Gracias. Raus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es ist Weihnachtsfeier. Na hallo, wer bist du denn? Felix. Felix, lässt du mich rein? Ja. Darf ich denn auch mit Schuhen ins Wohnzimmer? Ja. Danke. Danke schön. Danke schön. Danke schön. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!